Hola, estamos en casa de Garbine, la dueña del bar-restaurante de La Espiga. Hola Ma, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estamos las dos confinadas aquí. Bueno, que nos vas a enseñar cómo se hace la delicia. ¿Nos dices los ingredientes? Exactamente, sí. Cebolla picada, perejil y huevo. Huevo cocido, solo la clara. A continuación ya mezclas todo y le echamos aceite, vinagre y sal. Mezclamos todo y ya está la viñaleta. A continuación pones las anchoas. Bueno, aquí veo que hay dos hechas ya que son para nosotras para luego, ¿no? Muy bien, muy bien, perfecto, genial. A continuación pones las anchoas aquí, en el centro la maonesa, pones la vinagreta en los lados. ¿Y el huevito? Ay, perdón. Ay, 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 pon, 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 pon. Huevo cocido, le echamos encima la maonesa. Muy bien. ¿Y que este pincho se lo inventó la mona? Sí, se lo inventó la mona. Hace 40 años, más, más de 40 años. No, 40 no, en el año 40 será. En el año 40, sí. O sea que antes de ayer. Desde ayer, exactamente. Bueno, ya está. Ya está, así de fácil. Y así, y ahora, loco, es que le apetece todo con salsa perris, todo con salsa perris, y si no, tal cual. Muy bien, bueno, pues échale un poquito de perris, ¿o qué? Echale poquito, 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 vale. Ok. Bueno, ¿y ahora qué? A brindar, ¿no? A brindar, ya está. Uno para ti y otro para mí. Cojo uno de aquí. Hola, salud y que nos veamos muy pronto, ¿vale? Adiós. Besos.